Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe y bienvenidos al último video de la guía definitiva de Flexbox. Han sido tres videos ya y varios videos intermedios, tres videos de teoría y varios videos intermedios con algunos workshops y algunos tips para usar Flexbox. Y con este video estamos cerrando. Más adelante voy a hacer un workshop completo creando un sitio web desde cero y responsive utilizando Flexbox, pero lo veremos más adelante. Con este video estamos cerrando esta guía. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil. Y ya hemos visto toda la teoría, así que este video va a tratar de consejos, tips, trucos y las preguntas frecuentes que se hace la gente cuando se enfrenta a Flexbox. O sea, ya lo puedo hacer en mis proyectos, está maduro, qué pasa con los otros modelos de maquetación como Float, Position, qué pasa con el Responsive Web Design, etc. De esas cositas vamos a hablar hoy día y espero que con eso ya le pierdas totalmente el miedo a Flexbox y comiences a utilizarlo. Bien, comencemos con la primera pregunta y la más común de todas. ¿Flexbox está maduro para usarlo? Es decir, ¿los navegadores lo soportan? Vamos a ver, quizás conozcas este sitio web que es caniuse.com, donde tú puedes ver el soporte de los navegadores a las propiedades de HTML5, es decir, HTML, CSS y JavaScript. Si nosotros ponemos Flex acá, nos sale el soporte para Flexbox. Ahora, hay un pequeño problema con caniuse. Bueno, en realidad no con caniuse, sino con la gente que lo usa. Y el problema es que se quedan mirando aquí esta partecita. En esta parte salen los navegadores, el color verde te indica el soporte. Si es un verde así oscuro, significa que está soportada la propiedad completamente. Si es un verde pero hay alguna anotación, te indica que la propiedad está soportada pero requiere un prefijo, como vemos acá. Y si es un verde limón, significa que hay un soporte parcial. El rojo significa cero soporte, no hay forma. Y obviamente los números significa la versión del navegador. El detalle es que mucha gente se queda acá nada más y no mira el resto. Entonces, por ejemplo, si vas a Internet Explorer 10, te dicen Oye, Internet Explorer 10 soporta Flexbox poniéndole el prefijo MS. Sí, pero si tú pones Display MS Flex o pones MS Flex Direction, no va a funcionar como tú quisieras. Y es que si vamos a las notas, acá más abajo, donde casi nadie mira, y deberían mirar, dice que el 2, que es este de aquí, solo soporta la sintaxis del 2012. Incluso nos da un link para nosotros poder mirar cómo es esta sintaxis. Y vamos a ver qué es diferente. Vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, es Display Flexbox. La sintaxis del 2012 no era Display Flex, era Display Flexbox. Ahora es Display Flex. Entonces, ese es un detalle a tener en cuenta. No te vayas solamente a esta área. Mira las notas, mira los problemas conocidos, que son 9 a la fecha. Por ejemplo, acá nos dice que en Internet Explorer 10, el valor por defecto para Flex es 0-0 auto y no 0-1 auto como es normalmente. Los problemas con Flexbox, esos pequeños bugs, esos casos, son pocos. No son tan grandes como para apeligrarse. Pero es bueno tenerlos en cuenta. Aquí también, en la pestaña Recursos, hay varios links a recursos, valga la redundancia. Es súper importante para que tú te vuelvas un experto en Flexbox. Y si quieres sumergirte más, tienes la especificación de la BW3G, BW3C, perdón. Tienes una herramienta para generar Flexbox, la guía completa de CSS Tricks, de Chris Coyer, etc. Tienes aquí un recurso súper interesante que yo te sugiero tenerlo en tus favoritos, que es Flexbooks. Flexbooks es un repositorio en GitHub sobre los bugs que se van encontrando en Flexbox. Porque Flexbox, sinceramente, no es un estándar todavía. O sea, no es un módulo que haya llegado al final de su desarrollo. Está en recomendación de la BW3G. Entonces, algunas cosas pueden cambiar. Entonces, es importante ver esto, ¿no? Incluso hay otra cosa. Hasta con estándares, hasta con estándares, pueden haber bugs. No por el estándar, sino porque el navegador no implementa correctamente algún módulo. Entonces, siempre es bueno saber eso, ¿no? Ahí vienen los famosísimos hacks que siempre hemos usado en el diseño web, ¿no? Para hacer que las cosas funcionen, ¿no? Entonces, acá tenemos varios bugs conocidos. Si tú estás usando Flexbox y algo no funciona como debería, por un lado te sugiero ver los videos. Tal vez por allí tú lo estás usando mal. Pero si estás seguro que lo has usado bien y algo no funciona, quizás por aquí esté la respuesta. Con Flexbox no podemos cambiar el comportamiento de un navegador, ¿no? Pero sí puede haber un falva, que es decir, un hack que te solucione el problema, ¿no? Entonces, siempre es bueno tener en cuenta eso. Entonces, la respuesta. ¿Flexbox está lo suficientemente maduro? ¿Lo soportan los navegadores? Sí, no lo soporta Internet Explorer 9 hacia atrás. Y realmente no creo que sea un gran problema. En serio. Ya dejan morir esos navegadores. O sea, acéptalo. Ya murieron. Incluso 10 ya está medio muerto. Porque hasta donde yo recuerdo, corríganme si me equivoco, pero Internet Explorer 10 ya tiene update automático. No estoy 100% seguro. Pero si Internet Explorer tiene update, ya está muerto. Y aparte, Internet Explorer 10 y 11 ya creo que faltan días. Creo que faltan días nada más para que se lance Windows 10. Microsoft ya empezó a distribuir Windows 10 a los fabricantes. Así que para que salga el público, pues es cuestión de días. Y ahí viene Edge. Y adiós Internet Explorer. Yo estoy juntando ahí mis moneditas. Estoy ahorrando para comprarme Windows 10. Y apenas lo tenga, pues hay un review en este canal. Bueno, entonces, sí, sí. La respuesta es sí. Está suficientemente maduro. La segunda pregunta que se hacen con Flexbox es cómo yo puedo asegurar el crossbrowser. Es decir, que mi código con Flexbox funcione en todos los navegadores, teniendo en cuenta que hay navegadores que te piden el WebKit. ¿Dónde pongo ese WebKit? Porque, por ejemplo, a veces el WebKit va en el valor y a veces va en la propiedad. Por ejemplo, es WebKit Flex. Pero cuando tú pones Display, es Display WebKit Flex. Entonces, estarse memorizando todo eso y memorizarse la sintaxis en 2012 para Internet Explorer. ¡Wow! O sea, es un quebradero de cabeza terrible. Para eso existe una herramienta. Vamos a verla por acá. ¿Dónde estás? Esta de aquí, Auto Prefixer. Es una herramienta alucinante que es un plugin de Post-CSS. Post-CSS es una especie de preprocesador que le está dando la vuelta realmente a los preprocesadores clásicos como SAS, como LES o como Stylus. En serio. Todo indica que Post-CSS va a ser el futuro realmente de CSS. Porque más que un preprocesador en sí, en su misma web no lo mencionan como preprocesador, sino como un set de plugins que te transforman CSS. En vez de tener un core, como es Stylus, como es LES o como es SAS, son varios plugins y tú puedes escoger los que quieres utilizar. Entonces, por ejemplo, Auto Prefixer es un plugin de Post-CSS que te mete los prefijos automáticamente en tu código. Es una maravilla. Entra a su web y míralo y ve cómo integrarlo en tu flujo de trabajo. Por ejemplo, en nuestro caso, y yo siempre estoy trabajando aquí en los proyectos con Preplos, es la cosa más sencilla del universo. Mira, tú aquí en tu archivo SAS, tú escoges, tú le das check a Auto Prefix y se acabó. Se acabó porque Preplos hace el resto. Mira, vamos a ponerlo a doble columna. Mis estilos por acá, mis SAS aquí y el CSS acá. Vamos a ver, vamos a agarrar un container y vamos a darle Display Flex. Guardo. Ahí está. Y miren qué ha pasado. Preplos automáticamente le puso todos los prefijos que yo necesitaba. Miren, incluyendo los antiguos. Ok, muy bien. Vamos a ver qué pasa si le doy Flex Direction Column, por ejemplo. Guardo. Y ahí está, miren, con todos los prefijos. Esta es una maravilla. Realmente es una maravilla. ¿Qué tal si pongo Item acá y al Item le doy Flex Basis 200 píxeles? Guardo. Y miren, imagínate estar escribiendo todo esto a mano. No, pues sería un caos. Tú preocúpate del estándar. Por eso es que PostSS es realmente una herramienta alucinante y creo que va a desplazar a los preprocesadores. Está recibiendo mucha atención. Cotpen lo usa. Pronto vamos a hablar más a fondo de esta herramienta que también se puede usar con los preprocesadores de siempre. No lo reemplaza del todo. Ya depende de ti. Bien, mira. Mira qué interesante. Incluso si yo, por ejemplo, acá pusiera Keyframes que no tiene nada que ver pero quiero enseñarte más o menos cómo lo hace Auto Prefixer. Keyframes para una animación. Para la animación es Live, por ejemplo. Ya, from with 0 a to with 100% guardo y pum, mira. Te crea las dos versiones de Keyframes con el WebKit y sin el WebKit. Es una maravilla. Tienes que usar Auto Prefixer en tus proyectos. Si tú no usas preproces y usas, por ejemplo, herramientas tipo Grand o Gulp, también lo puedes instalar. Es bastante sencillo. Lo instalas y lo metes a tu proyecto y listo, se acabó. Bien, entonces ese es el segundo tip que quería comentarles. Tienes ahí a Auto Prefixer y te olvidas del problema de los prefijos y la compatibilidad. Entonces, la tercera pregunta cae por su propio peso. ¿Está suficientemente maduro para usarlo en proyectos reales con clientes? Sí, sí. Ten en cuenta esos detalles y no vas a tener ningún problema. La otra pregunta que también me hacen es oye, pero si a veces no funciona, yo debería contar con un fallback, o sea, con algún hack o algún código de respaldo. Por ejemplo, yo te diría que el código de respaldo para navegadores antiguos que no soporten Flexbox, si es que todavía estás paranoico y quieres darle soporte a Internet Explorer. 9, 8, ¿no? Si estás ahí con ese problema, te diría que el fallback más común sería Float Left. Así que, si tú ves esto, mira, que parecería una cosa muy loca, ¿no? ¿Por qué el container Flex y el item con Float si no debería usar Float? Es que este es el hack para darle soporte al navegador que no soporte Flexbox. Simple y sencillo. Entonces, no estaría de más, incluso cuando veas algún código que meta un Float, no te vuelvas loco. Quizás es un hack. Ahora, te cuento algo interesante. El Float es completamente ignorado en los items, en los Flex items, en los hijos del contenedor. Es completamente ignorado. No sobreescribe nada, no te desmaqueta nada. Es como si no existiera. Si el navegador soporta Flexbox, el Float es absolutamente ignorado. Entonces, no hay ningún problema. Lo puedes meter ahí para poder asegurarte con navegadores anteriores. La siguiente pregunta a mí me ha hecho bastante gracia porque, bueno, es una novatada, pues, alucinante, pero de todas maneras quiero responderla. ¿Flexbox reemplaza el Responsive Web Design? Pues no, no sé qué estás pensando. Estás juntando, pues, naranja con mandarina, chicha con limonada, papa con camote. No tienen absolutamente nada que ver. Flexbox es un set de propiedades, es un modelo de layout que ya he explicado en tres videos extensos. Mientras que Responsive Web Design es una metodología de trabajo, es una forma de trabajar. No tiene absolutamente nada que ver con Flexbox. Tú metes Flexbox y ya verás en tu metodología cómo maneja las media query, las media relativas y todo eso. Pero son cosas muy diferentes. Flexbox no es Responsive Web Design. Esa es una cosa que también la he escuchado a menudo y me canso de escucharla. Flexbox es la nueva propiedad de CSS para Responsive Web Design. Pues el que diga eso está absolutamente chiflado porque eso es falso. Nos facilita mucho la maquetación. Por lo tanto, nos ayuda mucho en el Responsive Web Design. Pero no es Responsive Web Design. ¿Sí? ¿Queda claro? Sí. La siguiente pregunta. ¿Flexbox reemplaza float? No lo reemplaza. Tú puedes seguir usando float en algunos casos. El detalle con float es que float flota un elemento único. Flexbox necesita la relación padre-hijo, container-items. Flexbox sin esa relación no funciona. Entonces, si tú tal vez necesitas solamente un elemento mandarlo a un lado, tal vez puedas seguir usando float. Yo lo hago. ¿En qué casos no hay una regla? Yo no te puedo decir regla 1 para cuándo usar float. ¿Regla 2? No, 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 no. Es tu experiencia, es tu conocimiento el que te dirá en qué caso usar cada una de las propiedades. Lo único que te puedo alcanzar es lo que ya te dije. Flexbox necesita un contenedor y unos hijos. Float se aplica directamente al elemento. Entonces, ten en cuenta eso y ya verás, pues, en tu trabajo. Otra pregunta muy común. ¿Flexbox reemplaza a Position? Pues, es casi lo mismo que la pregunta de si Flexbox reemplaza el Responsive Web Design. No tiene nada que ver. Position es una cosa, Flexbox es otra y cada uno sigue su camino. Obviamente, se complementan y tu experiencia te dirá cuándo usar Flexbox y cuándo usar Position. Si tú sabes cómo funciona Position y cómo funciona Flexbox, no vas a hacer ese tipo de preguntas, en serio. En este canal, en el canal de Escuela Digital, también está la guía completa de Position. Son cinco videos sobre uno de los temas más peleagudos de CSS. Entonces, míralos, mírate también la guía completa de Flexbox y listo. Algunos me dicen, oye, pero es muy larga. Bueno, ya depende de ti. ¿Quieres ser profesional? ¿Quieres ganar dinero? ¿O no? Ya queda en ti. El material está gratuito, no se te cobra. Así que ya queda en ti invertir tiempo en aprender. Bien, esas son las preguntas que yo quería responder, pero aparte de esas preguntas quiero ver algunos tips. Vamos a nuestro código, vamos a crear un container y vamos a crear dos items. El primer item y el segundo item. Uno, dos, guardo. Perfecto. y vamos a ver acá un background light blue para el container para verlo, para verlo nada más. ¿Sí? Y el item uno va a tener un background tomato y el item dos va a tener un background gold, oro, dorado. bien, ahí tenemos los dos, miren. Ok, ustedes saben que si yo pongo acá a item flex auto, esto se expande, muy bien, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero, quiero mostrarles cómo se manejan los márgenes en los items. Esta es una cosa muy interesante que lo hemos visto en otros videos incluso. Mira, ¿qué pasa si yo pongo el item uno margin right auto? automáticamente el item dos se va al otro lado. Ten en cuenta eso. Igual si yo pongo margin left al item dos auto. Lo mismo pasa. ¿Qué sucede? El margin auto, el margin auto en flexbox, en los hijos, absorbe todo el espacio disponible en ese sentido. Ten en cuenta eso. Eso es muy importante y te va a servir para muchos trucos con flexbox. Por ejemplo, vamos a darle margin left al item uno, left auto y al item dos margin right, margin right auto y vamos a ver qué sucede. ¡Pum! Se centran. Y mira, no he tocado absolutamente para nada el container. Lo estoy haciendo desde los hijos. Entonces, eso es importante y eso te sirve también en casos interesantes. Mira, vamos a poner acá un flex direction column column ¿Ya? Muy bien. Y vamos a decir que el container va a tener 500 píxeles de alto. Muy bien. Entonces, tú también podrías hacer lo mismo, ¿no? Margin top acá en el item dos auto y se va a ir para abajo. Me gusta mucho el ejemplo y lo he visto en varias webs de un carrito de compras de una tienda en línea en donde hay varios ítems y el botón de comprar siempre tiene que quedar abajo. Siempre abajo. No importa si el ítem tenga poco texto o no. Entonces, ¿cómo se consigue eso? Con Margin top auto. No, porque vamos a pensar que en el ítem uno hay bastante contenido. Ahí está. Muy bien. Vamos a darle más incluso. Mira, pero no importa cuánto contenido haya, el ítem dos siempre se pega abajo porque tú le has dado Margin top auto y no pasa nada con el Margin opuesto. Mira, Margin bottom 10 píxeles para que se separe 10 píxeles de abajo. ¿Ve? Se separa. No pasa nada, no afecta en nada. Entonces, ten en cuenta ese truco también que es muy interesante como usar el Margin auto en los cuatro lados para absorber el espacio. Otro detalle es el tema del width. Tú sabes que flexbasis define el tamaño en el eje principal. Casi siempre ese tamaño va a ser el width porque casi siempre de manera predeterminada flexdilation es row, es decir, es horizontal a menos que tú lo cambies. Entonces, casi siempre flexbasis va a ser el width. Entonces, si yo le pongo 200 píxeles a cada uno, bueno, en este caso le he puesto el primero nada más, tú sabes que se va a cumplir eso, ¿no? Pero, pero, y eso es al menos una de las cosas muy importantes que quiero acotar en este video y yo te recomiendo usar width, no flexbasis. Hay algunos bugs en algunos navegadores, más aún si tú usas calc en el video de la cuadrícula perfecta con flexbox, usé width, no usé flexbasis y es lo que yo recomiendo sinceramente. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Mira, si yo le pongo acá width 300 píxeles al item 1, no cambia, miren, el 1 sigue siendo igual, si yo le pongo important, no cambia. Entonces, tú debes tener en cuenta algo, si tú tienes un flexbasis definido, la longitud en ese sentido, en este caso es width, ¿no? Porque podría ser height también, pero la longitud en ese sentido no la puedes especificar, flexbasis siempre gana. Entonces, si flexbasis es 200 y es horizontal, el width nunca se va a aplicar, así le ponga ahí, importan, haga lo que haga, nunca se va a aplicar, salvo que flexbasis esté en auto. ¿Ves? Ahí sí crece. Ten en cuenta eso, si flexbasis está en auto, tú sí puedes usar width y ni siquiera necesitas el importar. ¿Ves? Mira, 100. Mi recomendación, deja flexbasis en auto. Flexbasis es auto por naturaleza. Entonces, tú puedes incluso quitar esto, quitar esto y usar solamente los width. Entonces, por ejemplo, width de 55% y width de 45%. Y se llena todo el espacio. ¿Sí? Esa es mi otra recomendación. Pronto va a venir EdeGrid usando Flexbox con todos los hacks. Estoy estudiando muy a fondo Flexbox porque hay gente que cree que, bueno, hacer EdeGrid o hacer un Framework CSS es simplemente poner las propiedades y ya. No, pues tú tienes que testearlo en todas las situaciones porque hay gente que lo usa en sus proyectos y si algo falla, primero, que uno queda mal en su reputación y segundo, que la gente deja de apoyar el proyecto porque dice, oye, este proyecto tiene muchos errores. Entonces, no vale la pena, pasémonos, usemos los de toda la vida. Entonces, es una gran responsabilidad y tengo que estar estudiando muy en detalle todos estos asuntos con Flexbox para poder llevarlos a EdeGrid muy bien. Y bueno, amigos, eso ha sido todo con el video de hoy. Espero que les haya sido útil. Espero que ya con estos cuatro videos ya tú puedas usar Flexbox en tus proyectos sin ningún cargo de conciencia, sin ningún temor. como les dije, queda pendiente un workshop extenso, extenso sobre cómo crear una web responsive completa con Flexbox. Eso lo veremos más adelante. Se viene también el curso de Drupal ya la próxima semana, si todo va bien, la próxima semana estamos arrancando ya con el curso de Drupal 7 completamente gratuito y se vienen muchas novedades en Escuela Digital muy interesantes que les van a gustar mucho. Estamos ya armando la plataforma de cursos. Van a haber cursos gratuitos, van a haber también algunos cursos premium de pago. Entonces ya poco a poco les voy a ir contando más novedades. Así que si es la primera vez que vienes por acá, suscríbete porque estamos subiendo muchos videos interesantes de diseño y desarrollo web en español con contenido que no vas a encontrar en ningún otro lugar. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales que están abajo en la descripción del video. También puedes seguirnos en escueladigital.p o escribirnos en escueladigital.p slash contacto para cualquier cosa que necesites ya sea un trabajo, un proyecto, el apoyo en alguno de los proyectos que tengas, etc. Escríbenos por ahí. Yo soy Álvaro Felipe. Este ha sido un video de Escuela Digital. Les agradezco muchísimo por haberlo visto. Comparte si te gustó. Comparte si te fue útil. Compartir es agradecer. No te olvides. A ti no te cuesta nada agradecer. A ti no te cuesta nada compartir, darle like. Nada te cuesta. Es solamente un clic. Pero a mí me ayuda muchísimo a seguir trabajando. Así que cuento con tu apoyo. Bien. Eso ha sido todo. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Hasta luego.